Y elegante Gamoway. Recuerden que en esta primera parada participativa tengo un semáforo virtual que da la posibilidad de seleccionar tu música preferida si coincides con el color amarillo, el preventivo. Pero si te toca el rojo o el verde, solo tienes el derecho a continuar el viaje porque te conviertes en conductor con la posibilidad de saludar y felicitar a amigos, familiares, compañeros de trabajo o por qué no al colectivo realizador de Atrévete Ahora, hoy apagando velitas. Aprovecha, saluda o felicita y pide la música que te gusta si coincides con el color amarillo del semáforo. Llámame entonces por los teléfonos 32291536 o 32293921, los más atrevidos de este Gamoway. Si de comunicación se trata, Radio Cadena Gamonte no tiene barreras. No tiene barreras. Si de comunicación se trata, Radio Cadena Gamonte no tiene barreras. No tiene barreras. Atrévete ahora, celebración cero aniversario. Oye, monta que te quedas. Te deseamos a ti. Unplo resumido. Tengo que cumpla cuatro, que cumpla cinco, que cumpla cinco, que cumpla siete, que cumpla nueve, que cumpla diez. Y 11 también, en lo que te comunicas atrevido y atrevida conmigo para los números especiales de la tarde, nuestra primera parada participativa, te dejo con dos temas musicales en las cocinas de La Guagua Atrevida, para que continúes disfrutando del viaje. Llega Dunia Ojeda y nos dice Báilalo, y Yulia va a nacer el que la hace la paga. En lo que disfrutas de la música, llámame a los teléfonos más atrevidos de todo mi lindo Camagüey, 32 29 15 36 o 32 29 39 21, para que subas en la primera parada participativa los números especiales de la tarde. Atrévete ahora en verano con todos y monta que te quedas.